ah mira aquí estamos atrás del del Saborí, del complejo deportivo Saborí, aquí en Playa, está cerca el náutico, el náutico no está más para delante pero, miren este es el Saborí, la parte de atrás es el Saborí, ahora aquí salimos a la avenida esta de aquí, ¿cómo se llama? ¿cuál es esa calle ahí? ¿cuál es la calle esa de aquí? estamos perdidos, en el sentido de que yo también, mira que yo estaba diciendo que cae, pero no sé ni que es si yo sé, pero la calle, por calle yo nunca por calle yo es por gusto y este es un muchacho que vive aquí, ya sabes, es la playa pero al final casi todo el mundo siempre anda vaya nosotros no somos los verdaderos zombies de verdad en La Habana, andamos en La Habana sin saber ah mira aquí salimos a la iglesia que es por donde yo pasé antes que se las enseñé ya se ve donde estoy, entonces bajamos aquí abajo creo que eso 140 abajo así bajamos y salimos ahí a la rotonda del Nautil del oro negro ese que está ahí abajo, por el Pará de Playa siempre he dejado los recorridos para no perder la costumbre con ustedes y que caminen conmigo, ya saben que eso para mí es importante ¿Tú ves para acá abajo también? ¿Tú ves para acá abajo también? ¿Tú ves para acá abajo también, no? Entonces Miren, miren, qué saborito Entonces la vacuna me pusieron FAT DALA Y nada, todo fue bien, normal Vamos a ver qué pasa De todas formas, ya ustedes dicen ahí que tienes que ver, o sea, aparte de un tiempo Eso mismo me estaba preguntando yo, Sonia Creo que eso es 140 o algo Sonia, ¿qué número de calle es esto? ¿Listo? ¿Esto es? ¿Cómo se llama esto? El Saborí El Saborí Yo te estaba diciendo que esto tenía un nombre El Saborí ¿Qué están viendo aquí? Sí, ya, esto es el día Un día Conmigo Y sin edición Esto va para arriba Así mismo Para que ustedes les descalquen la naturalidad A mí naturalidad Caminando y echándome así como quiera Así que, bueno, es que así son todos mis videos Esto nunca va a ver una onda premeditada Ni de que estoy Bajo un guión Que sería lo más formal Pero no, no, no No estoy por formalidad Estoy aquí nosotros caminando Y quien salió hablando Salió hablando Y quien diga Aunque digan lo que digan ahí Así mismo se va Esto es sin coste ni nada Y todos mis videos son así Y lo que se trae es de eso De naturalidad Que no es nada ficticio Ni cuadrado Ni nada de eso Bueno, saca lo que saca Mira, aquí están las rotondas El oro negro Túnel de Quinta Avenida Para allá Malecón Para Vespo Para acá Ahí tiraron el monumento ese De Martí Que estaba No, que es Martí Maceo Genial Eso quedó bonito Y Aquí está el oro negro Esa gente sentada Ahí Está el mundo chismeando Las mujeres chismeando Ahí Y ahí está Ese es el círculo social Este El círculo social San Dios Está en candela Eso está en derrumbe Mira eso Increíble como se pierden Esas cosas Y tiene una edificación Genial Se ve magníficamente Lo que se está Echando a meter Eso ahí A ver Mira la entrada De los otros sabores Y aquí estamos Por la redonda Y los cañones Por ahí Está súper duro Está bonito Mira la bandera Ahí Con esto No, no A ver Está lindísimo Ahora yo tengo que ir Para allá A buscar mi guaguito Ahora tú cojas ahora ¿Tú cojas ahora? Sí Ahora para allá Debemos coger Ahora P1 O 179 Es lo que cojo ya Esto aquí es César Camínalo Conmigo Y ahora lo vamos a dar Esa Miga Ahí barriga Romerillo Ahora vamos a parar ahí Para hacerlo Un paneíto Mira Pero vayan viendo Vayan viendo Mira Mira No quiero ir a la vecina De ahí para Ah, ya Ah, mira Vamos para acá arriba Te vamos a buscar La historia esa De las manos Desinfecta esta mano Ah, ya Entonces Vamos aquí ahora A A verlo A ver si aquí Tú sabes Esto es Mira Esta es la zona De Merolico Aquí lo que hay es Candela Una bulta y mesita Esa que hay de todo Miren Todas esas casas ahí Son mesitas esas De Merolico Ahora Para los que no Conozcan Merolico Personas que Se ponen ahí Con sus mesitas A vender Cosas De lo que sea Mira Hay ropa por aquí Esto por allá Comida Hay mesitas de ferretería También Pero lo que más venden aquí Es cosas Es ropias Y útiles al hogar Lo que no hay en las tiendas Lo hay aquí Y este es el paradero Este es el paradero Playa Este es el paradero Playa Estamos ahora Mónica Una mesita De esta Para ver si hay Acu